Hoy, os vamos a hablar de la historia del Royal Sporting Club Anderlecht, el club más laureado con mucha diferencia, de la Liga Belga durante muchos años. El Anderlecht es también un clásico en las competiciones europeas. El club tiene su sede, en el municipio de Anderlecht, dentro de Bruselas, la capital de Bélgica. El Royal Sporting Club Anderlecht fue fundado el 27 de mayo de 1908. Con 34 títulos como campeón de la Liga Belga, sostenta el récord de ligas en la competición nacional de Bélgica, siendo la última liga que obtuvo, en el año 2017. Además cuenta con nueve copas y trece supercopas belgas. Es, junto al Malinas, el único equipo belga, que ha conquistado títulos europeos. Su palmares de títulos en Europa es asombroso. Tiene dos títulos de la Recopa de Europa. Y, fue dos veces subcampeón en la misma competición de la Recopa de Europa. Hay que destacar que en la Recopa, llegó a jugar tres finales seguidas de 1976 a 1978, un hecho asombroso en Europa. Cuenta también con dos supercopas de Europa, y una copa de la UEFA lograda en 1983. Los colores tradicionales del club son el morado y el blanco. El Royal Sporting Club Anderlecht nació el 27 de mayo de 1908, a iniciativa de Charles Ross, que se reunió con una docena de entusiastas del deporte, en el Café Concordia, para formar un club de fútbol y deporte en el municipio de Anderlecht. Así nació el Sporting Club Anderlecht, que comenzó a participar en la tercera división regional. El club alcanzó por primera vez el nivel más alto del fútbol belga en 1922. El Sporting Club Anderlecht adquirió la condición de sociedad real, el 20 de junio de 1933. Tras ser durante años un equipo ascensor, se asienta en la primera división belga en 1935. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Anderlecht consiguió su primer título de liga en 1947, y rápidamente se convirtió en una fuerza dominante. Desde entonces, nunca ha terminado fuera de los seis primeros puestos, de la primera división belga. Consiguió tres campeonatos consecutivos entre 1949 hasta 1951. Volvió a repetir la hazaña entre 1954 y 1956. Los títulos llegaron bajo el mando de los entrenadores ingleses Ernest Schmitt y Bill Gormle. La década de los 60, el equipo fue dirigido por Pierre Cinevaldi, ganando cinco títulos consecutivos entre 1964 y 1968. La estrella del equipo durante esta época fue Paul van Imst, quien después sería elegido mejor jugador de la historia del Anderlecht. La época dorada del club tuvo lugar durante la década de los 70 y 80. Paradójicamente, fue cuando su dominio en el campeonato nacional era puesto en entredicho, al no lograr título de liga entre 1974 y 1981. Fue en ese periodo, cuando el Anderlecht escribió las páginas más hermosas de su historia en la competición europea. En 1970, juega su primera final europea, en la Copa de Ferias, y queda subcampeón, tras no poder superar al Arsenal inglés. El Anderlecht consiguió su primer título europeo en 1976, al ganar la Recopa de Europa. Para conseguir el título, tuvo que derrotar al Rapid Bucharest, al Borac Van Jaluca, al Urex Angales, y al Sachsenring de la Alemania Comunista. En la final venció al West Ham United por 4 a 2. En este equipo destacaban jugadores como Rob Rensenbrink, Ariane, y François van der Elst. La consecución de este título le dio la oportunidad de disputar la Supercopa de Europa, y ganarla contra el Bayern de Múnich de Franz de Genbauer y Hermüller. El siguiente año, en 1977, llega de nuevo a la final de la Recopa, pero no puede vencer al Hamburgo alemán. La suerte le cambió en 1978, y gana su segunda Recopa al imponerse en la final a la Austria de Miena por 4 a 0. También se lleva la Supercopa de Europa, al derrotar a un mítico Liverpool de Kenny Dalglish. En esos años, el Anderlecht era un equipo tenido y admirado en toda Europa. En 1983, el equipo se había renovado con jugadores como Enfos FIFO, Morten Olsen y Frank Iberkauterden. Y el éxito llega de inmediato. Consiguen proclamarse campeón de la Copa de la UEFA en 1983, ante el Benfica. En 1982 y 1986 alcanzó las semifinales de la Copa de Europa, y en 1984 no pudo reeditar su segunda Copa de la UEFA, consecutiva al perder la final ante el Tottenham Hotspur en la tanda de penaltis. El equipo lograba un nuevo triplete en la Liga Elga de 1984 hasta el 86. En 1990 el Anderlecht llega a disputar su cuarta final en la Recopa de Europa, siendo tras el Barcelona con seis finales, el segundo club europeo que más finales jugó. La final de 1990 la pierde en 0 a 2 ante la Sampdoria de Genova. Con la entrada del nuevo milenio, logró ganar diez ligas belgas, aunque no ha podido volver a los antiguos éxitos en Europa, sigue siendo un club abonado a jugar competiciones europeas año tras año. El Anderlecht está clasificado como el dúo décimo entre todos los clubes campeones de competiciones UEFA, y fue reconocido como el décimo mejor equipo del siglo XX, según el Instituto Internacional de Estadística e Historia Futbolística. Con cinco títulos oficiales de la UEFA, es uno de los equipos más importantes del viejo continente, superado por solo diez equipos de Europa. El Anderlecht juega sus partidos en el estadio Constant van den Stock, y que sustituyó al antiguo estadio Emile Berse. El estadio actual cuenta con un aforo para más de 28 mil espectadores. El club mantiene una gran y histórica rivalidad con el club Brujas, y el estándar de Lieja, contra quienes disputa los clásicos nacionales. Donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en clubes de mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en clubes del mundo os la contamos.